Hola, soy Turreño Plit... Joder... Es un mundo difícil Es de un lésigo profesional Evita intensa Se le van las frases Felicitar momentos El futuro encerro Ay Dios El fuego y el agua Conciente calma Solanta dipendo Are you long son tonight? Venga va Es nuestra piccola vida Espera cariño Es por... Es nuestro grande cuore Hola Soy Turreño Plit... Y me voy a creer Y me voy a hacer a tu Para hacer la película de Codico Pítulo Si no me entiendes No me encuentres en tal como yo Esta ha quedado de puta madre